Y... ¿Qué? ¡Pas chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us 2 Y, ojo, porque estamos aquí en busca de Tommy Y de repente han aparecido aquí dos infectados, bueno... Bueno, quien dice dos dice tres Quien dice tres dice que madre mía la cantidad de infectados que hay por aquí ahora mismo Vamos a reunirlos, ¿no? Sí, vamos a reunirlos por aquí, por ejemplo Por ejemplo, ¿no? Por poner una ubicación Vale, vamos a quemarlos Sí, creo que esa es la mejor idea Eh, hola, ¿qué tal? Vale, ¿quedas con vida? Ya no ¿He perdido a la daga? ¿Puedo recuperarla? No, sigo teniendo otra Vale Bueno, en el primer juego se perdían las dagas, pero en este ya veis que no En este tienes dagas ilimitadas, no tienes que fabricarlas ni nada Bien, vale, eh, bueno pues Hemos comenzado aquí con tres infectados que la verdad es que no me esperaba Me he quedado sin cócteles mod-off, no sé si es buena idea No sé si... No sé si he hecho bien, eh No sé si he hecho bien, quizá tendría que haberlos intentado matar por separado Tendría que haber gastado quizá un municiano en vez de gastar un cóctel motor No lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Espero encontrar alcohol Espero encontrar alcohol pronto Bueno, no sé si me falta alcohol o trapos Diría que me faltan trapos O bueno, lo que sea Espero encontrar lo que me falte rápido para poder tener al menos un Al menos un cóctel motor ¿Quién está casita de nada? No ¿Por qué va a haber algo ahí? Eh, vale Ahora quedan No se ve nada, eh Me extraña, pero no se ve nada No se ve a nadie Yolanda Lo siento, no voy a poder seguir ocupándome de Alfie Tenía razón sobre los lobos Resulta que son peores que el ejército Lo que no esperaba es que nuestros vecinos volvieran unos contra otros Todos vieron lo que los lobos hicieron a mi pobre Sofía ¿Y qué pretendían hacer ellos? Las malas cosas Me merecían derramar su sangre Debieron apoyarme Pero no, conspiraron contra mí Así que decidí actuar primero Sí, aquí salió una buena contra los lobos, eh Más notas Eh, bueno Rebajas especiales de otoño Pásate hoy por Rosemond Y disfruta de ofertas inigualables Susa este cupón Yo tengo un 25% de descuento en todas tus compras Esto es de antes del brote, entiendo, ¿no? Porque... Después del brote no creo que... Hubiese oferta Ni hubiese... Siquiera una tienda abierta Ahí no hay nada ¿Qué comida? Podemos entrar por aquí para salir por el baraje No sé si hay que salir por el baraje ¡Hostias! No lo estaba viendo venir ¿Pero esto qué es? ¿Es un chasqueador? ¿No es un chasqueador, no? ¿O sí? No sé qué es, tío, eh Parece el tío este de... El que veíamos de la estatua, del arco y tal No sé si será él Parece un chasqueador, ¿no? Parece un chasqueador, pero no me ha matado en el cuerpo a cuerpo, eh Sí, será útil Sí, será útil Bien, me gusta ese arco Vale, receta desbloqueada, flechas ¿Puedo crear flechas? Anda, mira, con objeto para atar y cuchillo Pues venga, crea flechas Crea flechas, y parece que se crean de dos en dos Al menos ahora he creado dos Tenía cuatro y... Y me he puesto con seis Igual se crean más de dos, no lo sé Igual se crean más de dos, pero no podía llevar más de dos Bien, pues tenemos el arco El arco... Me lo voy a equipar, ¿no? Sí, de hecho me lo he equipado el juego por delante de la escopeta No, me parece buena opción porque la escopeta no tengo munición ¿Por aquí se puede salir? Sí, se puede salir Voy a salir... Mmm... Pues sí Voy a salir... Lo que no... Me he extrañado, a ver... Primero, estaba ojeando y no salía el zombi evidentemente, pues... No podía entrar preparándome para eso Y lo segundo, que se me ha cerrado esta mierda y no he terminado de ver la casa Vaya... Espero que no hubiese nada por ahí ¿Qué? ¿Qué onda? Mira... Vaya forma de usar los maniquíes Vale... A ver... Muy bien... Ya está, ¿no? ¿Hace falta que le dé a los tres? ¿O puedo irme? El movimiento reduce la potencia del arco Madre de ahí Mirad como se mueve, eh Mirad como se mueve, tío Vale Vale, he disparado algunas flechas aquí Para practicar un poco Vamos a recuperarlas Bien Tengo el máximo Vale Bueno Hemos practicado un poco con el arco Y esto del arco Pues es para dar en la cabeza a los infectados Básicamente O a los lobos Vale Vale ¿Qué eres a los introduzos, eh? Quieto, quieto, quieto Vale ¿Cómo cancelo? ¿Cómo cancelo? ¿No puedo cancelar o qué? Vale Vale, uno menos Debería matar todo miedo al perro No le he dado al perro He fallado al perro, tío ¿Qué me estaba viendo? Vale Vale, me ha matado al perro Vamos a ver si puedo recuperar las flechas Hola, ¿qué tal? No, no puedo recuperar las flechas Parqueo Parqueo Pero había metido uno por ahí Por la derecha, ¿no? Y por el frente había visto ya otro Con otro perro ¿No? Si no hay nada No hay nada A ver, en esta casa podemos entrar Vamos a intentar entrar aquí ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Hay alguien que me ve? Pero yo no estoy vendiendo Se están alertando Se están alertando Pero no sé muy bien por qué Mira, aquí está mi coleguita Hola, ¿qué tal? ¿Ves a entrar? Mira, muere Vale Vale, este es el que había venido por este lado Bien, de momento En nuestro radio de acción No hay nadie Deben estar lejos Por ahí arriba tiene que haber gente Lleva la pistola silenciada Me gusta Porque ahora tenemos la opción De ir con la pistola silenciada O de ir con el arco Añadimos un poco más esquilo A lo nuestro Tenemos compañía Ojo, ojo, ojo Están por aquí cerca Están por aquí cerquita A ver A ver porque hay unos cuantos Hostia, ese machete Pilla, pilla, pilla Pilla, pilla ¿No más jabón? Hostia, aquí están aquí adentro Igual debería salir A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver ojo porque aquí hay unos cuantos Es que no sé Es que no sé si pasar de ellos La tenemos Bueno, eso de que la tenemos Eso de que la tenemos Es discutible Porque yo me estoy pegando aquí La carrera de la vida Y no sé hasta qué punto me tenéis No sé por dónde es Me han perdido de vista Creo que es por ahí arriba Por esas escaleras ahí Está hablando por ahí A ver, sería lo suyo matarlos Para registrar las casas estas con tranquilidad Llevarme todo lo que hay por aquí Hay uno por aquí Vale, esto lo vamos a matar Vale, vamos a entrar aquí Hay uno aquí Ha bajado, ¿no? Hay un perro ahí No, no me habéis visto, eh No me habéis visto Pues aquí para alimentarte Aquí, hola Vale Acabó el sigilo No había Que realmente habíamos tenido Poco sigilo Pero bueno, da igual Si es que creo que los puedo matar bien, eh Si es que creo que los puedo matar bien Esperando por aquí Prueba con otro vángulo ¿Cómo con otro vángulo? ¿Queréis que volar por atrás? ¿Se pueden volar por atrás? Creo que no A ver Voy a salir un poco Si el juego se balancea esto, ¿no? Voy a dejar una mina aquí Venga Subida ahora ¿Qué haces aquí? Bueno, señor Ray Eh, vale Revolver en mano Vamos a recargar el revolver Uy Parece que alguien ha explotado Vale No tienen que quedar muchos, eh No queda ahí muchos, ¿no? Trae, trae Nos vendrá bien la munición Sí, sí Hay que detenerla Sí, sí Intentadlo Yo voy a ir registrando la casa, ¿vale? Porque es que no Creo que no me va a suponer mucho problema No sé cuántos quedan Pero no quedan muchos Creo Vale Eh Perro, perro Vale Y el perro El perrito Anda, si va a ser A ver si se va a la mierda el perro Venga Vamos, tiquín Con toda la tranquilidad del mundo Que tenemos de sobra ¿Y ahora qué? Pues hay uno ahí abajo esperando Hola, ¿qué tal? ¿Menos más? ¿Menos más, tío? ¿Cuántos son? Venga, ya ¿No han muerto? Ahora sí Tío Son muchos, ¿no? Bueno, sí Vais a morir todos La única pregunta es ¿Cuándo, no? Joder, tío ¿En serio, el perro? Y yo que le he fallado Uf Eh, hombre A estas alturas decir No, joder Voy a dejarme un poco Porque al final parece que no Pero se me está complicando esto un poco Sobre todo porque son muchos más de los que pensaba No paro de matar enemigos Pero es que no paro de ser más enemigos todavía Vamos a recargar el fusil Vamos a recargar el fusil Me he quedado sin motiquines ¿Puedo fabricar uno? Vamos a fabricar uno Eh, ¿puedo fabricar dos? Eh... De momento De momento vamos a tirar con uno Porque con uno No os da Eh... Y no sé Vamos a ir Vamos a ir viendo las cositas, ¿no? Vamos a ir echando un vistazo a A los sitios A ver si Tiramos los suministros Ahora mismo no vendría bien, la verdad Pero no sé Hay muchos más enemigos de los que pensaba La verdad Pero, 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 pero Muchos Muchos más, tío Pensaba que iban a ser el menos Y es por eso que Al final he dicho de tirar un poco ahí a la locura Ahora mismo no saben dónde estoy Tampoco se acerca Está por aquella zona que parece que es la continuación de De todo esto Sí, pero aquí llega ya a un punto en el que no hay No hay más en este lado Hay que continuar hacia allí Bien, vamos a entrar a la casa esta Están por fuera de la casa No están dentro Podemos Podemos mejorar este arma Vale Se vuelve en mano Voy echando un ojo de vez en cuando Pero están más alejados No creo que vengan aquí No sé cuál es su objetivo ahora mismo Pero venir aquí Diría que no Mira, ya hay uno El que más se acerca Trae, trae, trae estas balas Vamos a entrar aquí Mira, gotequín Cápsulas Perfecto ¿Veis, tío? Como hay que investigarlo todo Porque las cápsulas de esta después no van a servir para Para mejorar más todavía Eli Para ir más chetados No veo De momento no veo nada Estoy lleno de trapos ¿Cómo es esto? Vamos a hacer un molotov Al menos un molotov Vale, aquí Más munición Que hay algo Más munición Perfecto Toda esta munición buena es Por aquí Esa puerta de la calle Que hay algo Al col Por aquí en principio No Por aquí en principio No hay nada más ¿Por aquí he ido? Ah, sí Esta es la puerta Donde acabo de estar Esta casa la hemos limpiado Creo, ¿eh? Al menos la parte de arriba La hemos limpiado Hay un machete ahí Pero bueno Tengo el bate Que además lo he mejorado Ya que lo he mejorado Me lo va a quedar El bate Hola Otro aquí Sí, munición De fusil Por cierto Voy a aprovechar Para recargarlo Creo que había enemigos Por ahí abajo Me había aparecido Haber uno ahí abajo Bueno Verlo con el modo escucha Verlo físicamente No lo he visto Yo diría que esto Yo diría que lo hemos limpiado ya Hola Hola Sí Eso mismo dijo Joel No iba a matarla Pero he dicho No, no Es que eso mismo dijo Joel Eso mismo pidió Eli Cuando estaban matando a Joel ¿Y qué hicieron? Matar a Joel Así que nada Venganza Todos muertos Parece la última No me estaba suplicando Y tal Sí, tenía pinta Que era la última Sí Bueno, sí Digo, así como se lo supiase Diría que sí Hostias, tío Yo de pequeño tenía un coche igual que este Tío Acabo de volver al año Al año 2000 2001 Hostias, tío Yo tenía un coche igual que este Pero igual, tío Rojo con el techo así Amarillo Pero además con esta forma Tío Es espectacular, tío Claro, claro Para sacar los pies, tío Pues eso también estaba en Estados Unidos Por lo visto Joder, tío Brutal, eh O sea, qué bueno, eh O sea, pero es que igual, tío Es que igual que esto Rojo y amarillo, tío Pero con misma forma, tío Igual, tío O tío, acabo de volver a A año 2000 2001 2002 Por ahí, más o menos Quizá un poco más, ¿no? 2003-2004, no sé No sé He vuelto a A niñez Pero a muy, muy niñez Joder, increíble Bueno, eh Ahí queda eso Hay que dar esa anécdota Yo tenía un coche igual que ese Que aparece en el asofaso Bien, trapos por aquí Comida Estamos a topo de trapos, seguro Sí Vale Revolver en mano Sí Estoy en el chado y eso Porque no sé si en algún momento Voy a encontrar más Los lobos Ahora Una munición Un botiquín Aparte de algo Porque puedo salir Pero Supongo que eso será más para entrar Que para Para salir Será para entrar desde el otro lado ¿Anda, mira? Tenemos amigos Son dos Ven No es mucho Acércate, acércate Ojo, están hablando Están hablando de todo Que me vienen dolentes Yo no voy a ser quien ha entrado en la casa Si estoy aquí Madre mía Tomi Tomi la está liando Pero gordísima No había visto yo a ese perro ¡Hostias! Se me ha echado La hostia para el perro No le he dado No le he dado, tío En serio No le he dado, tío Tío, el perro de mierda Tío, el perrito de mierda Que me ha liado De verdad No sabía que iba con perro Es que, de hecho No he visto al perro en ningún momento No sé si esta es otra Que ha llegado ahora El perro no estaba antes Es uno que ha bajado desde arriba Aquí no lleva a un perro ¿El perrito de dónde ha venido, tío? El perrito No lo han visto ¿Echamos un cable? Charlotte, ya no he estado Charlotte Busca, busca, Charlotte Venga ya, tío Pero si me voy a meterle con el mate al perro Se me ha tirado el perro encima En serio Venga ya, tío ¿Qué lleva? ¿Escopeta? Me mata, me mata, me mata Me mata A ver ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Me puedo quedar Me puedo quedar aquí atrás Esperando al del perrito Es otra opción Quedarme aquí esperando al del perrito ¿Dónde vas? Es que no puedo subir Ya no hay charla Ya no hay charla Vamos a esperar a que pase el perrito de mierda Esto no me gusta Ahora el perrito se ha ido ¿Qué pasa? Cada vez hacen movimientos diferentes, tío Hacen siempre la misma Parece que no Pues que vas a morir Bueno, veremos si se ha acabado o no He visto al perrito Pero tú estás muerta No lo sabes, pero estás muerta ¿Dónde está el perro? Bueno, está muerta Sí, el perro me deja en paz No sé dónde está el perro ¿Vosotros le habéis escondido todo el tiempo? Me he movido, tío Con el disparo que me ha dado Me pierdo el perro Ya no hay perro Esperado, tío Muy bien Muy bien ¿Qué arma tenías? Porque me has hecho un destrozo Dos o tres veces Bastante importante, eh Una pistola de mierda es lo que tenía Venga, hombre Una bala de pistola Es lo que tenía Claro que sí Venga Claro Claro que sí Venga, cuéntaselo a otro Porque no cuela No me cuela Llevamos este trapo de aquí Por aquí algo No, 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 no 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 Bala de fusil Pilla Tío, pilla Eli Hola, ¿estás huevado esto? Vale, gracias Suena ahí Pero hay un coche No sé No sé en qué dirección Ni sé por dónde tengo que ir ¿Por dónde avanzo? No, no tengo ni idea ¿Está por ahí atrás? A ver, recapitulemos Yo me he tirado desde ahí Pues tenemos esta casa Si dentro de esta casa No hay alguna zona Por la que pueda subir Vale No es subir Sino que es salir Por este otro lado Venga ya, tío No mueres Ahora sí Venga, la mierda de perro Perro es un Una hoja importante ¿Dónde está el otro? Que había aquí Que le he metido La bomba Pues ahí está Vale, voy a darle Sí, déjame recargar No mueren de un tiro Tiro Sí, sí ¿Dónde estáis? Se ha acusado de gritar a una Está esa de ahí arriba O esa Venga, hasta luego Podríamos crear Sí, podríamos crear Alguna flechita Un par de ellas Vamos a hacer un par de ellas Vamos a hacer una mina de proximidad Una de humo también Vale Nos hemos cargado un poco He cargado aquí la pistola Vamos a llevar la pistola por si acaso silenciada ¿Tengo para hacer la mejora de los silenciadores? ¿O esa mejora ya la hice? Ah, esa mejora ya la hice Tenemos 77 puntos Podemos aumentar la estabilidad al apuntar Tío, voy a mejorar la estabilidad al apuntar Se mueve muchísimo, tío Movimiento al apuntar más rápido Te mueve más rápido al apuntar No No lo veo necesario Lo de las bajas y el gilosa más rápida Sí que me gustaría Porque hay veces que estoy haciendo Las bajas y el gilosa, tío Y me ven mientras la estoy haciendo Porque va muy lento Si metiésemos ese Ese 100% más de velocidad Sería doble de rápido Y a lo mejor habría situaciones En las que podríamos hacerlo un poquillo mejor Vale, por aquí En el momento poca cosa Seguen hablando de Tommy Seguen hablando de Tommy Pero yo por aquí me he dejado algo No, es una botella que no No viene el caso De alcohol No soy mucho yo de usar botellas Y a ver, yo soy eso Para distraer Quizá debería hacerlo más No sé Hombre, pues sí ¿Por qué me voy a dar un tiro? Llevan chaleco, tío Parece que sí, ¿no? Un poquito más grande cuando mueren Los perros No se entran, cariño Hostia, ¿pero qué haces? Me va a matar Me va a matar Me va a matar Pero es que Ha venido este a toda hostia Pensaba agarrarlo No he podido agarrarlo Porque venía toda hostia Y me la ha liado Vale Venga, máquina Creo que ahí venía uno No A la mierda Entra para acá Entra para acá Ese ha echado Hostias Qué buena es esa Se me pasa por no mirar la munición, tío Vale, me han gaseado Pero lo hemos conseguido superar Tenemos botiquines, ¿no? Tenemos botiquines de sobra No vamos a nada Porque va a estar uno Bien, por aquí No aguento nada No aguento nada Vale ¿Demunición? Trapos Son útiles igualmente ¿Escopeta o no va a demunición, tío? A cero No lo digo porque aquí, claro Con estos que venían de frente La escopeta habría sido bastante útil Pero así voy a cero Evidentemente Pierde toda su utilidad ¿Podemos? No, no podemos fabricar silenciador Vale, pues Nos quedamos Revolver en mano Bueno Buen headshot Machete Mejor el machete, ¿no? Mejor el machete que el resto Duro más Y mola más también Porque no vamos a cañar Están esperando Me abajo o algo ¿Por qué está pegado Un grito de que yo estaba aquí? ¿Por dónde venís? Por ahí de frente, ¿no? Por donde atrás no van a venir Como contaba Así yo hice un rato Teniéndome rodeado Y a ver Yo he muerto alguna vez Pero al final Acaba de ir suminiendo Vosotros siempre Mira, eso es la calidad Otomi antes, ¿no? ¡Ojo! 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 ¿Qué coño haces aquí? ¿Creías que te dejaría Hacerlo sola? Ya sé Y Dina A salvo Indispuesta ¿Indispuesta? Está bien ¡Abrío! ¡Ha ido por ahí! Joder, son muchos ¿Estás herido? Me apañaré Tus amigos se me han echado encima Sin avisar ni nada Dime que no estás solo Échame la bronca luego ¿Sabes que eres un gilipollas? Sí Muy bien ¿Ves esa camioneta? ¿Ese es tu plan? Tenemos que alegarnos Vale ¿Lista? Sí Oye Oye Venga Pues no, pero la encontrar yo a Jansi ¿Vale? No, no es que no tenga munición Es que el juego me ha cambiado de gratis Que yo tenía el revolver puesto Madre mía ¿Qué pasa? Que estáis muriendo ¿No? Ya lo tenemos ahí Hostia, no lo he dado Vale, necesito munición ya Sea la que sea Por favor Dónde me munición Venga Pues vamos ¿Me va a tocar disparar desde la camioneta? Porque yo no tengo mucha munición No Hola Dios vale, buena idea vale tranquilo, vamos a liar no los mato, el cristal amortigua vale, vale, vale ¡Wow! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ojo! ¡Menuda liada! ¡Nunca es buena idea meterse a un coche, tío! ¡No es buena idea nunca meterse a un coche! ¡Sue, suue, suue, suue! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡Vale! Parece que van a volver al teatro. ¡Dina! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Jesse! ¡Hola, Dina! ¡Oye! ¡Eh! ¿Estás bien? Necesito dormir un rato. ¡Ah! ¡Ah! ¡Deberíamos entrar! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¿Cómo te libraste de María? ¡Con mucho sigilo! ¿Para qué están los amigos? ¿Te pasa algo? Solo... Solo... Es algo del estómago. Vamos. Tienes que sentarte. No, no. No tienes por qué hacer eso. ¡Calla! ¿Cuándo te fuiste de Jackson? Al día siguiente. Pero cayó una gran nevada en Oregon. Ando 18 horas al día desde hace dos semanas para llegar. ¿Sí? Pues que no es que como... Elis ha dado cuenta de que sobra un poco ahí, eh. Vale. Por un momento había pensado que era este el que la estaba liando. No, no. Pero Tommy... Tommy sigue por ahí, eh. ¿Eh? ¿No? ¿Me oyes? Sí. Estoy bien. Vale. Pues... Así es. Sí, sin hablarme. Bueno. Pues antes de ver este flashback, eh... Este flashback con Tommy, no con Joel, eh... Lo dejamos. ¿Vale? Vimos un flashback con Joel tres años antes. Un flashback con Tommy dos años antes. Quizá veamos un flashback con Jesse un año antes. ¿Quién sabe? Lo veremos en el próximo episodio. Este lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. ¿Sabes quién es así? Voy a dejarlo ahí y la verdad. El juego está siendo brutal. Y tengo muchas ganas de continuar con la historia y de seguir y... Y a ver qué pasa. ¿Qué pasa con Tommy, tío? ¿Dónde está Tommy metido, tío? ¿Ha sido Jesse el aliado? No lo sé. Hay muchas preguntas que de momento no tienen respuesta y que veremos próximamente. Esto acaba aquí. Nos vemos mañana con más. Adiós. 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 Adiós.